...cogieron dulce, ya recogimos los dulces, hay que guardarlos y el día de mañana hay que comerlos compadre porque si no no duermen el día de hoy compadre Afirmativo 10-4, dijeron por allá en el ranch, seguimos avanzando con ese tema, que de verdad me llega a mi el corazón porque hubo una vez que con Pulquito yo me emborraché y ese mismo día, con Pulquito, Dios me enamoré vamos a la misa señoras y señores rico, rico, rico vamos a la misa y ahí están los panchados de la charola saludita de la abuela salud, salud por ella que son bellas mi compa y destápate la ojo que la cuenta la paga en ella y mi compa, no llore, no pasa, acuérdese agarre piedra, carajo mi canchiquito se pone ropa y mi salada se han de cambiar mi canchiquito se pone ropa y mi salada se han de cambiar sabiduría lo adquirí de los vagueles y solaner sabiduría lo adquirí de los vagueles y solaner y mi compa, para qué llorar si hay muchas mujeres en el mundo y si no la encuentro aquí la encuentro lejos y eso y tómate una, tómate dos si está bonita entre los dos tómate una, tómate dos si está bonita entre los dos si me emborracho me descuilar si te emborracho te llevaré si me emborracho me descuilar si te emborracho te llevaré si me emborracho me descuilar si te emborracho te llevaré si te llevaré por acá, chumita la cinturidad con la princesa que se acuerde el perrito se encarga en la sede en la boquita edicomar se fijarita en el bebé si la boquita edicomar se quitareta en el bebé yo me pongo bien perro porque perro lo tengo de nacimiento y alcohólico lo llevo a dentro del futuro mi gente porque subo luz el sabor legendario y alcohólico lo llevo en el bebé y alcohólico lo llevo en el bebé que Dolores y alcohólico lo llevo en el bebé no sé si a ti el ego desde councils lo llevo enana lo llevo en el bebé porque no me quieres amar ¿por qué no me quieres querer? Porque no me quieres amar, porque no me quieres querer Porque no me quieres amar, porque no me quieres querer Y este es el... No lo sabéis, gente Estoy triste, lloro por ti, mi niña 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 Porque no me quieres amar, porque no me quieres querer Porque no me quieres amar, porque no me quieres querer Porque no me quieres amar, porque no me quieres querer Porque no me quieres amar, porque no me quieres querer Y te lloro de la región triqui, ¿por qué no me amas, chiquita? Estoy triste, lloro por ti, mi niña 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 Yo soy triste, lloro por ti, mi niña Y yo aquí sé ¿Por qué no me quieres amar? ¿Por qué no me quieres amar? ¿Por qué no me quieres querer? Estoy triste, lloro por ti, mi niña 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 O dice, o dice ¿Por qué no me quieres amar? ¿Por qué no me quieres amar? ¿Por qué no me quieres amar? ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas amor Por favor te lovinamos No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quede el sombrero No seas mal a tu amigo Amor No te vayas amor No te vayas amor Por favor te lo pido No te vayas amor 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 ¡Algo! ¡Algo para la región Triqui! ¡Nos vamos, Paisano! ¡Dice! ¡Ay, cuando están solitas! ¡Vamos, ven, 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 disfrutarnos! ¡Ahí con todos ustedes, mi gente hermosa! ¡Esa va para mi, Triqui! ¡Vamos, Paisano! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora la elegancia, mi viejo! ¡Ahí así se baila Vista a gozar Queda con todos asiores Nos acabe se parece que los singlas de DA Lleva, sigo, sigo descenderando Con amados y arenas y T威stones ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y e e y vamos bailando vamos gozando y los cordiales a dos los cordiales con el chome salen de esa noche hay cuatro caballeros y vamos a decir unos segundos y vamos a decir unos segundos Mario Kiddo y vamos 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 camioneta y para todos los gachos no pasa nada en la puerta y para todos los gachos pasaron el carrizal y para todos los gachos cuando Lambert y Tóxico nací una camioneta Lambert y Tóxico pa' que sonrías de baileza ya se quito de su lado no quiero no ser guinces hay de cara un aumento enemigo de Lambert quisiera que fueras eso de los señores de cierto chau chau ¡oh, chau! chau 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 Tú vas a ser mi testigo, lo voy a hacer después de su muerte. Vuelve a la zona, los hilos, ahí dejaron el sombre. Con esos mismos motivos. ¡Vuelve a la zona, los hilos, ahí dejaron el sueño! Fuente que va a tierra blanca, tú que lo viste mudar. Recuerda de que en el centro nunca se poda guedar. Yo por el bar te aseguro. Y hace falta el culiaca Han quedado con los padres, quedado con el casino La verdad es que ustedes nos doy para toda la raza bonita, toda la raza hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 y chiquilla que no presuna y chiquilla y chiquilla y chiquilla y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos вместе! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, Ángelos! ¡Felices fiestas! ¡Hey! y con esta canción te queremos desear felices fiestas navideñas y un traspeado y un traspeado a la red y más allá 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no ha tenido tu carrera y te dije que te quedas porque siempre te da siempre y te dije que te quedas que te quedas que te quedas que te quedas y te dije que te quedas 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 No puedo soportar este dolor En mi vida No puedo soportar el dolor De repente De un plazo de otro Ay, no voy No puedo soportar este Monote Un plazo de otra Un plazo de otra Y otra sin gratis Un mundo de nortes Y borrados sin dormir Otra vez Confié Y volví a cantar Ahora estoy sufriendo ¿Y qué le vamos a hacer? Otra vez Tengo el corazón Más de mil pedazos Por el culpa de la mujer Otra vez Tengo el corazón Por el culpa de la mujer Otra vez Tengo el corazón Tengo el corazón No puedo soportar Hiciendo Y otra vez Y otra vez Dejes años de batalla Tengo que ser chiquilla Y como no quiero Mejor de batería Mujerías no seremos Pero es cerveza Tengo que ser chiquilla Tengo el corazón De la tierra Tengo el corazón Grisón Y ahí vamos a entrar Ok, agradecidos Se llaman a todos ustedes en esta noche Nos vamos muy contentos La edad pasada, el proceso de semana Con todos ustedes Este 24 de diciembre 2023 Les deseamos lo mejor de lo mejor Bailen, bailen los últimos temas Que ya estamos llegando casi a la fin final Y así que hay que disfrutar Nos vamos, conocemos Que estamos trabajando por aquí en este 2023 Con los temas que ustedes están haciendo éxito Por las redes sociales Con esto que se llama El recurso de Chen Chen ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rico! ¡Gracias por ver los dos eh! ¡Gracias por ver el video! ¡Rico, rico! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vamos con algo, nos vamos bonito, vámonos compañero, dice... ¡Suscríbete! 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 Agradecidos con todos ustedes en esta noche Muy agradecidos, ¿verdad? ¡Es el grito de los borrachos! De que eran por ahí en el rancho Quedamos pocos, pero locos Alegres de corazón, ¿verdad? Es lo que importa en esta vida ser siempre Alegres con toda la actitud Y pues hay que seguir avanzando con más temas allá para todos Ustedes ¡Ay, saluditos cordiales acá para el comba! ¡Eso, en fin! ¡Ese es el decante, mi comba! ¡Saludita de la buena chingada! ¡Eso chingada! Allá por la rata chingada en esta noche Muy agradecidos Muy contentos Seguimos avanzando ya con los últimos temas Y los estamos pasando a preciar Porque se llegó la hora Se llegó la hora Y lo que tiene un límite Tiene un final, ¿verdad? Allá para todos ustedes Nos vamos con los temas Por ahí que ustedes apoyaron de este lado Y de los cuales nos abrieron puertas Acá por su rumbo Acá por la zona de la región Que se llama El son El son para el señor Y agradecemos A todos ustedes Por siempre apoyar a esta familia de agrupación Por siempre les estaremos agradecidos Y de arriba a la región Y de arriba a la región Y de los temas originales Para que mi corazón Para que mi corazón la miró Al somo aquello Báinaleo Y esta es tu música ¡Venganos! ¡Gúselos! Y agradecidos por estar aceptando Estas humildes canciones ¡Échase, corazón! ¡Pura gente de ver! ¡Sí, señor! ¡Venganos! ¡Gúselos! ¡Venganos! 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 Estamos en las últimas, estamos en las últimas, de verdad, muy contentos, muy contentos. Seguimos con uno de los temas, igual, original de Legitores de Oaxaca, agradecidos por estar apoyándolo, estar apoyándolo, estar compartiéndolo, cada comentario a nosotros, a nosotros nos ayudan y nos da mucho, mucho gusto que de verdad les haya gustado esos temas, inspirados para todos ustedes por acá de la región trinquí. De los temas que se grabaron, que se grabaron por ahí en el 2018, por acá, por acá en la región trinquí. Se llama Las Tres, Las Tres Trinquí. Y esto es para mí. ¡Seguro! ¡Suelta la bolsa! ¡Amigo, Cristóbal! ¡Seguro! 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 Seguro, seguro. ¡Vamos, y vamos, y vamos, y vamos! Y sáquenle de más a las acechas y bombas bolladas Y que se arruinen esas bombas y bombas ¡Adiós! Y que la voz no parte de un bomba y va ¡Báilale bonito a Miguel Ángel Ortega! ¡Eso es! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vamos, nos despedimos! ¡Muchas gracias!